Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo más y en este vídeo voy a contar mis productos que utilizo para el cabello que muchas de vosotras me preguntáis que producto utilizo pues aquí os traigo algunos productos de los que utilizo así que si está interesada quedará aquí que comencemos Música Música Antes de nada os tenía que decir que yo más o menos me lavo el pelo dos veces en semana sobre todo me lo suelo lavar los viernes y miércoles más o menos viernes, miércoles o viernes y martes y entre lavado y lavado me lo suelo mantener un poquito con el shampoo en seco de Batiste que lo voy a enseñar ahora quizás es este de aquí, me lo suelo poner con esto me lo suelo mantener con esto entre lavado y lavado y la verdad que me gusta bastante este es el que más me gusta que es el floral y sedutor da un olor al cabello que me gusta muchísimo y me lo suelo aplicar en la parte de aquí de las raíces me muevo un poquito el cabello me lo cepillo este es el truco para que mi cabello pues se mantenga bien entre lavado y lavado y no lo tenga que lavar tanto que ya sabéis que una de las cosas que más daña el cabello es el lavado con el lavado nuestro cabello pues se parte, se pone como más frágil y es lo que hace el efecto de no me crece mi pelo el pelo crece siempre que crece exactamente lo mismo al mes sobre un centímetro o dos centímetros al mes pero es verdad que si lo lavamos mucho o lo maltratamos mucho nuestras puntas se van rompiendo y ese es el efecto que tenemos de que nuestro cabello no crece lo que os digan por ahí de un shampoo para crecimiento de cabello que si shampoo de cebolla para crecimiento del cabello es todo, todo, todo mentira el cabello crece exactamente igual con un shampoo especial para crecimiento de cabello que con otro lo único que hace ese shampoo de crecimiento de cabello es fortalecer nuestro pelo para que tengamos ese efecto de que no se nos parten nuestras puntas y tenemos el pelo más corto pero no es que nos haga algo en las raíces para que nuestro cabello crezca más rápido sobre todo para tener un cabello bonito es una buena alimentación y bastante hidratación, beber bastante agua y hidratar bastante bien nuestro cabello nuestro cabello siempre tiene que estar hidratado igual que hidratamos nuestra piel de nuestro rostro para ir a dormir estaría muy bien que si tenemos el cabello bastante castigado nos apliquemos unas gotitas de aceite de argán o un poquito de serum en las puntas antes de irnos a dormir ahora si os voy a enseñar los productos que yo utilizo para mi cabello que llevo un montón de tiempo utilizándolo y uno de ellos es este shampoo que ya saben que llevo mucho tiempo utilizándolo miro el pobre está todo espachurrado porque me lavo el cabello hoy y no me queda nada es de la marca Bella y es el color brillance siempre utilizo este, casi siempre lo he cambiado a veces para utilizar el nuevo de la marca, que a veces me acuerdo como era la marca, no se lo dejo por aquí abajo pero no me sale el nombre ahora lo he cambiado que también me he usado muchísimo lo anterior pero me sigo quedando con este no se porque a mi la verdad que me gusta más este, el olor y todo aunque el otro está también muy bien este vale unos 5.95 más o menos en Primor también suelo utilizar la mascarilla, que la mascarilla la suelo utilizar una vez a la semana desde mi marca, de la marca Bella, de color brillance, suelo utilizarlo una vez a la semana la mascarilla me la pongo durante dos minutos en mi pelo exactamente el tiempo que tardo en lavarme el cuerpo, en desmaquillarme, en lavarme mi piel en enfoliarme un poquito la cara y luego me enjuago el pelo y listo en lo que yo tardo en ponerme la mascarilla otra de las cosas que utilizo cada una semana sí, una semana no es este shampoo que es un shampoo de L'Oreal, es el Silver y lo utilizo para matificar mi pelo para que no se me vea el típico rojo o naranja que dejan nuestras mechas es un shampoo azul y lo utilizo a modo de mascarilla me lo aplico y lo dejo unos 5-10 minutos y si puedo aplicármelo porque tenga tiempo antes de lavarme el cabello, me lo aplico durante una media hora en mi cabello húmedo me lo masajeo como si fuese una mascarilla y me lo dejo 20 minutos de actuar y hace que mi cabello esté mucho más matificado, que no tenga el efecto de naranja o rojo así feo la verdad es que me gusta bastante, vale 5,95 en Primor, aunque lo puedo encontrar en Maquillalia y lo voy a encontrar en algunas perfumerías otro condicionador que tengo la oportunidad de probarlo ahora es este con extracto a cebolla como digo anteriormente, aquí pone que brillo, suavidad y crecimiento el crecimiento no es que es de crecimiento en el cabello, lo digo de verdad ese producto no hace que el cabello crezca más, yo lo único que noto es que le hidrata más y que no se parte la punta, pero no hay ningún producto que a través de nuestra piel penetre y haga que nuestro cabello crece más, ninguno así que esto de crecimiento no te lo explican, solo te pone crecimiento pero la verdad es que el condicionador es bastante bueno no huele para nada a cebolla, huele a cereza, huele muy muy bien y deja un olor en el pelo que me gusta bastante y lo bueno que tiene este shampoo, que es un acondicionador que fue una de las cositas que quise probarlo es que no testa en animales, es libre de parabenos y esta marca la verdad es que es muy respetuosa con el medio ambiente y me gusta bastante por eso, aparte de que está hecho en España así que si tenéis la oportunidad de probarlo, no llenos de agua como yo que lo salga del baño, mejor otra cosita que es súper importante para nuestro cabello es la protección del calor ya sabéis que cuando secamos el pelo, pues nuestro cabello sufre bastante porque el calor del secador, el calor de las planchas, hace que nuestro pelo sufra yo utilizo este spray, que es un spray protector del calor que yo he utilizado en un montón de tiempo, si veis mis vídeos antiguos o by Berber, que utilizaba el mismo, utilizo el mismo porque es mi favorito es el que me encanta y es de la marca Ossis de cabeza negra vale unos 7,95 y dura un montón y lo bueno que tiene esto es que no huele a nada, no huele y muchas veces si utilizamos shampoo con olor, mascarilla con olor, serum con olor pues se rebuja todos los olores y a mi la verdad que no me gusta este está muy bien por eso, porque no huele, protege del calor hasta 230 grados y yo lo utilizo siempre antes de secarme el cabello otro producto que me gusta muchísimo, que utilizo siempre, que esto es increíble esto es una pasada, vale caro, pero es una pasada y si quieren un pelo estupendamente os lo recomiendo es esto de la marca Icon, vale, esto es un serum, un aceite que viene en formato gotero en formato gotero, está muy 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 bien para nuestra punta huele como, no sé, no huele como a incienso o algo así pero es una pasada como deja nuestro pelo, deja un brillo increíble las puntas cerradas, increíble como quedan las puntas es una maravilla y es lo mejor, lo mejor que yo he probado es de la marca Icon y lo dejo por aquí bajito, por si queréis visitarlo creo que lo pueden encontrar en peluquerías y esto de aquí es un aceite ligero que también hidrata nuestro cabello, pero viene en formato de sprays yo me lo aplico en todo el cabello cuando no me voy a hacer las planchas ni nada me lo aplico antes del secador y me deja el pelo liso y súper bonito con un montón de brillo que me encanta y cuando me voy a hacer las planchas me lo aplico una vez que ya me he hecho las planchas en modo de ser un por todo el pelo no deja para nada el pelo grasiento ese aceite nada, nada grasiento, lo deja perfecto y para mí es una pasada el brillo que da en el cabello es esto y el olor que deja en el pelo súper bueno me gusta muchísimo deja el pelo súper bonito de película para que me preguntéis, el cabello me lo suelo cortar unos 4 dedos o unos 5 dedos cada 6 meses ya que me crece bastante el cabello y me crece por eso, porque me lo cuido muchísimo hago que no se me parta la punta, también me lo cepillo con un cepillo especial para que no se rompa el cabello y todo eso pues cuenta un poquito me lo corto cada 6 meses unos 4 o 5 dedos las puntas y es lo único que me hago no me echo tintes, tampoco me hago decoloraciones ni nada la mecha la llevo hecha desde hace 3 años que todavía la tengo porque la tiene mucho más alta pero han bajado un montón y por ahora no me llevo tintes, no me echo nada y en mi color de cabello que veis por arriba y por abajo es la mecha balayac creo que se llama balayac lo voy a dejar por aquí abajo escrito que me la hice hace 3 años en una peluquería espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido de ayuda que os haya gustado todas las cositas que utilizo si probáis algún producto de estos dejádmelo en los comentarios para ver que tal os funciona vosotros nos vemos en el siguiente vídeo